Duérmete, Twinko, brillante estás, vuelas muy alto en la inmensidad. Duérmete, Twinko, brillando estás, las estrellitas te cuidarán. Bajo la luna te mecerás y acostadita cómoda estás. Duérmete, Twinko, duérmete ya, mientras la noche te arrullarás. Duérmete, Twinko, a descansar, tibia en tu amaca sueños tendrás. Con las estrellas tú dormirás, ten dulces sueños al descansar. Descansa, Twinko, dormida estás, junto al señor luna dulce soñarás. Duérmete, Twinko, du, 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 du. A dormir, ju, du, 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 du. Bebé estrella, ju, 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 du, 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 du. Lava tus dientes, ju, 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 du, 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 du. ordon minimizing working on the winverse. Duérmete, Twinko, du, 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 du. Lado a lado, ju, 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 du, 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 du. Lava tus dientes. Bebé estrella, du, 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 du ¿Qué diversión? Du, 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 Bebé estrella, du, 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 ¿Qué diversión? Acogedor Tan caliente Acogedor Bebé estrella Muchos abrazos A dormir Cierra los ojos Buenas noches Buenas noches Tienes sueño Tienes sueño Sandy Sandy El sol tiene sueño El sol tiene sueño A dormir A dormir A dormir La luz Otricito A dormir Sonidos Tienes sueños ?!" Ahora la luna, ahora la luna, ya llegó, ya llegó. Dulces sueños todos, dulces sueños todos, a dormir, a descansar. Buenas noches Twinkle, buenas noches Sandy. A Twinkle le gusta ir al cielo a jugar, jugando con la luna volcaritas darán. Cuando el polvo de Twinkle a la luna le cae, estornudará y de color cambiará. A Twinkle le gusta ir al cielo a jugar, jugando con la luna volcaritas darán. Cuando el polvo de Twinkle a la luna le cae, estornudará y ahora morado está. El polvo de Twinkle a la luna le cae, estornudará fuerte y ahora verde será. El polvo de Twinkle a la luna caerá, estornudará fuerte y naranja será. A Twinkle le gusta ir al cielo a jugar, jugando con la luna volcaritas darán. Cuando el polvo de Twinkle a la luna le caerá, estornudará fuerte en la luna roja será. El polvo de Twinkle a la luna caerá, un estornudo más de una normal será. A Twinkle le gusta ir al cielo a jugar, jugando con la luna volcaritas darán. A Twinkle le guste ir al cielo a jugar, jugando con la luna volcarita. Primero cabemos un hoyo antes de seguir Twinkle, twinkle, vamos a jugar Varios vegetales podemos cosechar Nos divertiremos jugando en el jardín Y ahora las semillas en hoyos pueden ir Twinkle, twinkle, vamos a jugar Varios vegetales podemos cosechar Nos divertiremos jugando en el jardín Tregando la tierra para que pueda surgir Twinkle, twinkle, vamos a jugar Varios vegetales podemos cosechar Nos divertiremos jugando en el jardín Y ahora el señor sol solo va a compartir Twinkle, twinkle, vamos a jugar Varios vegetales podemos cosechar Nos divertiremos jugando en el jardín Agua, sol y tierra para que crezcan aquí Te deseo Twinkle, un día muy feliz Varios vegetales podemos ir viviendo en el jardín Una sana aérea lograste cosechar Con agua, sol y tierra crece espectacular Con agua, sol y tierra crece espectacular Me voyylidísima crecer ¿Qué? Chachrich 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 Varias formas puedes ver En esta pared, cuadrado, círculo y círculo vas a conocer Ve la nube a atravesar la forma en la pared Un cuadrado ahora es verdad que se ve bien Ve la nube a atravesar la forma en la pared Ahora es un triángulo, verdad que se ve bien Ve la nube a atravesar la forma en la pared Redonde como un círculo, verdad que se ve bien Varias formas puedes ver en esta pared Cuadrado, círculo y círculo vas a conocer Mira a Twinkle atravesar por la pared Un cuadrado, Twinkle, es verdad que se ve bien Mira a Twinkle atravesar la forma en la pared Un cuadrado, es un triángulo, verdad que se ve bien Mira a Twinkle atravesar la forma en la pared Su forma es un círculo, verdad que se ve bien Varias formas puedes ver en esta pared Cuadrado, círculo y círculo sabes ya las tres Twinkle, te diviertes al jugar Quisieras tú jugar con alguien más Aquí está tu amiga, ¿quién será? Kitty, la gatita aquí está Vamos a jugar a imitar Toda acción que haga yo debes replicar De un lado a otro Twinkle bailará Ahora la debes imitar Vamos a jugar a imitar Toda acción que haga yo debes replicar Chiqui da un brinquito sobre un pie Ahora Chiqui lo debe hacer Vamos a jugar a imitar Vamos a jugar a imitar Toda acción que haga yo debes replicar Ahora Twinkle gira, mira bien Vamos Kitty, uno, dos, tres Soy una estrellita en el cielo Ya llegó el momento de decir adiós Chiqui todo lo logró imitar Fue muy divertido contigo jugar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me preguntarás En el cielo o en el mar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿En el cielo o en el mar? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién será? Me pregunto, ¿quién será? Me pregunto, ¿puedes hacer un círculo? Sí, 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 veo que hiciste un círculo Cinco, cinco, ¿puedes hacer un cuadrado? Sí, 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 veo que hiciste un cuadrado Cinco, cinco, ¿puedes hacer un rectángulo? Sí, 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 veo que hiciste un rectángulo Cinco, cinco, ¿puedes hacer un triángulo? Sí, 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 veo que hiciste un triángulo Cinco, cinco, ¿puedes hacer un estrella? Sí, 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 veo que tú eres la estrella Eres la estrella más brillante de todas No puedes verme, no pegué a ti Un, dos, tres, cinco, cu, cu, cu Tincol, twincol, es cu, cu Puedes verme, yo te veo a ti ¿Cucú? 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 No puedes verme, no te veo a ti Un, dos, tres, Sandy es cucú. Sandy, Sandy es cucú. Puedes verme, yo te veo a ti. ¿Cucú? ¿Cucú? No puedes verme, no te veo a ti. Un, dos, tres, Luna es cucú. Luna, luna es cucú. Puedes verme, yo te veo a ti. ¿Cucú? ¿Cucú? No puedes verme, no te veo a ti. Un, dos, tres, Sol es cucú. Sol, Sol es cucú. Puedes verme, yo te veo a ti. ¿Cucú? ¡Cucú! 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 Lindo conejito, eso es un globito. ¡Qué genial! ¡Este corazoncito! Lindo conejito, a los cielos vamos. Lindo conejito, llegarás muy alto. Lindo conejito, prestas tu globito. Twinko quiere poder jugar un poco. Lindo conejito, linda Twinko, te gusta el globito. Tiene forma de corazoncito. ¡Cucú! 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 Linda Twinko, infiemos más globitos de corazón para compartir con todos. Linda Twinko, ¿cuántos globos tienes? Uno, dos, tres, cuatro. Globos de corazones. Twinko, ama su globo de corazón. Señor Sol, ama su globo de corazón. Kiki ama su globo de corazón. Conejito ama su globo de corazón. ¡Cucú, ja doctora! ¡Cucú! Wil electrical án! Guil gentleman eloma de�-ap protagonist. ón.